Bienvenido, 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 bienvenido Tío me llamo, mira, es demasiado, oye, y como te lo explico, mira, 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 oye Aquí se toma café altas horas, se fuba y se emborrona mientras sobas Y sueñas con curvas pa' ponértelas así como te gustan, líneas de la mierda más pura Estas horas dime quién te las da, tu rap es el circo y mi hip hop la carpa Cubro de color un espectáculo tan visto que visten de plexiglas y distorsión pa' parecer algo Culos que follar y clip más arco iris que los teletubbies Ya entiendo lo de los chupetes, lo suyo no es el rap, es mensaje sexista Sodo musical, de élite, prohibidación, de inspiración alienígena Tira de eslabón de cunta quinta y trata de vender mi efecto Es cuestión de historia y concepto, la esencia permanece inalterable En cada hijo de puta que mantiene vivo el espíritu boom-bop en cada uno de sus textos Conciencia y poesía transmitida por maestros Ni cuenta nunca será la tuya porque yo soy auténtico Pa' verla te expongo sadomaso Con tus vídeos también me pajeo Oye, ya culo, al menos cumplan un servicio Ya sabes, el curro más viejo Billetes y sexo Toma espuma de colores van de perverso Pero solo recordarán a los auténticos mapes del barrio genio de Jim Henson Clásicos haciendo lo nuevo, noticias al cuaderno y el telediario imparcial Imparcial, crítica, agetiva y fundamentada fiel al estilo que prostituyen Ya, bienvenida a la escuela Aquí se toma café altas horas Se fuma y se emborrona mientras sobas Y sueñas con curvas pa' ponértelas así Como te gustan líneas de la mierda más pura a estas horas Dime quién te las da Rap, 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 rap de circo, mijipjo la carpa, cubro de color un espectáculo tan visto. Rap de circo, mijipjo la carpa, rap de circo, mijipjo la carpa, cubro de color un espectáculo tan visto. Rap de circo, mijipjo la carpa, cubro de color un espectáculo tan visto. ¡Gracias!